Muchos gentes que me han apoyado y hemos hecho muchas campañas, campañas que sirven para unir fuerzas, y sobre todo esas fuerzas que hacen falta crear en este mundo que se está convirtiendo en cuestiones tecnológicas, que nos está rebastando la tecnología, que ya no es como antes, que había convivencia, había cosas que nos beneficiaban. Hoy no podemos ni tocar a una persona porque le dice, ¿qué pasa? ¿Está enfermo o no está enfermo? Yo creo que esto hay que romper los paradigmas, no por ser groseros o faltar el respeto a la gente, pero la calidez se siente cuando uno participa, y la participación es de cada uno de ustedes que crean este proyecto para poder integrarlo y en ese participar con lo que les digo, temas, capacitaciones, desarrollo de actividades, gestiones comerciales, regular el precio del producto, porque ustedes son los más importantes, no yo. Yo soy un servidor que siempre ha ayudado a la gente a que puedan encontrar puntos de venta, puntos de comercialización, descuentos y todo lo que se llame, para poder seguir trabajando sin descapitalizarse tanto. Aquí, algunas imágenes nos dicen de las acciones, pero pues la verdad, a mí me hubiera gustado hacer una acción ahorita, pero el tiempo es muy corto y no voy a poder aterrizar algo porque el ejemplo es con la acción, no con las palabras. A lo mejor hablar y hablar y hablar no convence, pero una imagen, un hecho, creo que resulta más convincente para decir, está haciendo algo, no nada más vino aquí a pararte enfrente y hablar, no, invitarlos a que participen cuando existan las campañas y todo lo que se les va a ir a dar, a conocer, conforme va avanzando esto. Y, bueno, la verdad, es importante que ustedes tomen en cuenta que este proyecto nace por la necesidad, no es un invento. Hace añísimos, le ponía un ejemplo a un compañero que se sacó un programa que se llamaba Centro de Desarrollo Tecnológico y ahí empezamos a ver las necesidades de cada rancho, formábamos calendarios de vacunación, hacíamos análisis de resistencia de garrapatas, de mosca, hacíamos compro, hacíamos muchas visitas técnicas a cada productor y en el laboratorio donde trabajamos pudimos tener arriba de 600 ranchos a nivel nacional con archivo técnico donde llevábamos exactamente detalles de cada ganadería y esto hacía que trabajáramos mejor y los productores que son ustedes estaban apapachados, estaban siempre a la vanguardia de todo lo que está sucediendo. Entonces, sí me gustaría dejarles por ahí inyectado a esta espinita, esta espinita de necesidad de agregarse, de hacer unión entre todos. Ustedes saben, aquí está el representador Sandra, yo vengo desde Tuspa, aquí me tienen como un aliado de ustedes en lo que les podamos servir y sobre todo que caminemos juntos a la necesidad de hacer peticiones, gestiones y algunas acciones que los inviten a fortalecerse más porque lo importante es no trabajar todo. Sabemos que la mano de obra hoy es un atenuante para el crecimiento de campo, no hay mano de obra, no hay apoyo del gobierno. ¿Qué vamos a hacer si queremos avanzar? Unirnos, informarnos, aliarnos y esto nace porque también hay muchas agrupaciones que se están debilitando por la falta de compromiso a lo pactado. Aquí no va a haber un pacto, aquí no va a haber algo que los rija, que les quite económicamente algo como una asociación o algo parecido. Al contrario, estamos con ellos porque los compañeros líderes de las asociaciones hacen su mejor esfuerzo para unir a la gente, pero la gente también es apática a decir que voy a apoyar al médico, voy a apoyar al presidente de la ganadera para gestionar. Siempre señalamos, nunca nos hacemos responsables y yo creo que es momento que cada uno de los que estén aquí se hagan cargo y responsable de poder hacer este pacto de compromiso en cuanto a desarrollarnos y comunicarnos para poder crecer. La que sigue, ya no voy a quitarles mucho tiempo, la que sigue, la que sigue, para poder avanzar. Y sobre todo, que lo que buscamos es esto, no nada más decir reunirnos, miren, tenemos gente que quiere venir para la región huasteca, vienen de allá de Chiapas, pero le digo, espérenme tantito porque no estamos todavía convencidos de poder atenderlos como se merecen. Ellos ya nos están esperando, nos hacen una invitación para ir a la zona norte de Chiapas y mostrarnos su ganadería, sus trabajos, sus proyectos y que ustedes que quieran participar, pues vayamos en un tour, un camión, dos camiones y poder disfrutar de la tecnología que ellos tienen, el manejo que ellos hacen de un sistema silvopastoril que está de moda en el tour. Allá están aplicando mucho el sistema silvopastoril en el rescate de la naturaleza sin poder dejar de producir, pero sin embargo, estos amigos también son buenos anfitriones y quieren que se diviertan, que conozcan cuestiones culturales, históricos, y eso hace una unión de fuerzas que a veces no tomamos en cuenta como lo que es principalmente que estamos formados de varios elementos, no nada más es agropecuario, también tenemos cultura, también tenemos aquí mucha gente que produce artesanía, y que a veces no lo tomamos en cuenta porque debilitamos su trabajo, y yo creo que es manera de poder hacer sin eje con todos ellos que hacen su mejor esfuerzo para sacar adelante las familias. Hay aquí mucha gente que creo, que se levanta muy temprano creyendo que va a avanzar, y eso es bueno. Pero lo más importante es que todos empujemos la carreta sobre un solo lado, un solo sentido, que es importante hoy integrarnos. Además, es este, considerado que todos ustedes piensen muy bien, analicen muy bien lo que les estoy comentando, como una invitación, nada más indicación de poder pensar y pueden agregarse si ustedes nos autorizan siempre y cuando con su número que dejaron en el registro, hacer un grupo de esta zona para que alguien de aquí como el médico Carlos, que es para nosotros un delegado de CERSAGRO, y agradecemos mucho la citronía que está haciendo muy gentil él y su familia, que de verdad mi respeto hicieron mucho esfuerzo para que hoy todos ustedes estén aquí aprovechando las bondades que trae el médico y sobre todo el laboratorio que nos apoyó mucho y sea posible que ustedes mismos entren en contexto de poder agregar la información que deseen porque si gustan yo les puedo pasar el precio que tenemos allá en diferentes centros de acopio como un referente para poder pelear un peso más porque un peso hace la diferencia no podemos determinar bienvenidos un compañero que ya está en el CERSAGRO que también son productores y muchas gracias por venir por estar aquí estamos ya por terminar en recta final de decirles analicen muy bien quiénes son ustedes para poder decir voy a aportar mi granito ya sea en información de integración o una idea o una necesidad del campo de esta zona donde creo que la Huasteca es rica muy rica en su gente esa gente que tiene la sensibilidad de pensar que haciendo sinergia podemos crecer es mi invitación es mi ponencia para que conozcan que este asagro no es una instancia donde los va a obligar a tener la necesidad de hacer cosas como lo hacen muchas instituciones nosotros mamá queremos orientar capacitar y buscar las respuestas a tantas problemáticas que se está viviendo en campo hoy el campo es el más golpeado yo sé que en otros sectores si hay una necesidad pero campo campo es el que está más golpeado porque no tenemos alternativa si no trabajamos si no nos levantamos si no nos ayudamos yo creo que hoy todos los que están aquí me deben de decir que en su momento ya tienen solucionado su vida que no tienen necesidad de estar de aquí que no quieren aprender que no quieren nada pues entonces yo sería el único extraño y raro en este mundo que yo necesito de ustedes porque yo solo pues no puedo hacer las cosas yo necesito de los amigos de los conocidos y de los que vengan a sumar esfuerzo para poder hacer un proyecto muy grande donde todos sean beneficiados aquí nadie va a perder sino que todos debemos ganar algo tenemos que destacar de aquí de este evento donde hicimos lo posible para que todos estén aquí y pues la verdad es para mí un orgullo representar el movimiento que tenemos la agrupación que nos está costando mucho trabajo convencer a otros compañeros pero vamos despacio pero seguro entonces aquí a los expresidentes a los presidentes de las ganaderas tienen las puertas abiertas para poder integrarnos en cualquier situación que se les presente ya sea técnica administrativa o del índole que podamos apoyar no duden ni siquiera un minuto en llamar por ahí este les voy a pasar después el teléfono para que ustedes conozcan y me puedan contactar y los compañeros que ya están aquí pues realmente ellos saben cómo hemos empezado a desarrollar las actividades y todas estas gestiones que nos van a dar la fortaleza de estar mejor un mundo mejor donde todos disfrutemos de esto por mi parte creo que es todo le voy a dar paso al siguiente ponente porque el tiempo es oro muchísimas gracias y espero haber dejado cuando menos una semillita gracias